Honestamente, ya no estoy en tu mente Quisiera que esté aquí, saber todo lo que sientes Todas mis canciones te hablan solo de nosotros Quiso olvidarte y en recuerdo salió esa foto Como le dijo mamá, que ya no va a gastar Para su cumpleaños o en la Navidad Dice feliz Navidad, te la canta en el mar Y es que no se me va, bebé no se me va No quería molestarte, solo saber cómo te va a beber Si yo te animaste a usar ese trajecito corsé El plan era llamarte, pero la verdad me juque Estaríamos tomando un coctelito en San Gabriel No quería molestarte, solo saber cómo te va a beber Si yo te animaste a usar ese trajecito corsé El plan era llamarte, pero la verdad me juque Estaríamos probando un coctelito en San Gabriel Estaríamos fumando un último, sé que no se nos dio A veces no sé que nos falló ¿Será que tú me piensas o no? Todavía huele a Cristian Dior Muy bonita con ella, quiero en to' Éramos como el luna y el sol Y ahora estamos una venda en el lobo Porque yo no sabía Todo lo que pasaría Bebé, yo te quería Perdimos esos días Cuando tú eras mía Ahora usas porquería Bebé, nunca me olvidó Esto es lo que decía Sonando esta canción, yo voy a perrearte Sigo pensando en ti, ¿qué le vamos a hacer? Recordamos esos tiempos como una diantel Y tú mi diablita que no se va a torcer Aunque todo es un desastre Y yo paso a recoger Aunque sea una última vez Fijamos que esto es para siempre No quería molestarte, solo saber cómo te va a beber Si yo te animaste a usar ese trajecito corsé El plan era llamarte Pero la verdad me busqué Estaríamos tomando un coctelita en San Gabriel No quería molestarte, solo saber cómo te va a beber Y si yo te animaste a usar ese trajecito corsé El plan era llamarte Pero la verdad me busqué Estaríamos probando un coctelita en San Gabriel Estar Emirat Gracias por ver el video.